No, 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 no Daniel, Daniel, aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Guau está con él Que te duela Que San Dino no quedó para ti Siempre más El pueblo, el cubrido Nada será lo que se va Hazte que se quiera Que te duela, que te duela Y con mandarte que se quiera También, también El pueblo, el cubrido